15 personas están en un debate en el Tribunal Penal de Corredores en calidad de testigos, en un juicio contra cuatro hombres, todos de apellido Arguedas, por el delito de tentativa de homicidio y otros. Las víctimas, dos de ellos de apellido Arguedas y una mujer de apellido Mora. A los encartados se les vincula con al menos tres causas, ocurridas en el sector de Barrio San Rafael de Ciudad Neili en Corredores. El 23 de enero de 2011, en de la noche, dos de los imputados se recogieron de la calle de lastre varias piedras, las cuales presuntamente lanzaron contra uno de los ofendidos y la mujer, no logrando impactarlos. El 12 de febrero de ese mismo año, los agraviados padre e hijo se encontraban en una finca cuando supuestamente llegaron las personas investigadas, portando una vara de madera y un arma blanca. Al parecer, primero agredieron al padre con la vara de madera, lanzándole varios golpes con los que lograron herirlo en uno de sus brazos y pierna derecha. Además, con el arma blanca lo hirieron en su mano. Supuestamente, el hijo de la víctima estaba tomando fotos de la agresión, situación por la cual uno de los imputados le lanzó un machetazo que estaba dirigido a su cabeza, no logrando el resultado debido a que el padre interpuso una vara de madera entre el arma blanca y la cabeza de su hijo. Al parecer, producto de esta agresión, el joven presentaba un trauma que ameritó su traslado a un centro médico. El juicio arrancó este lunes 15 y se extiende hasta el viernes 26 de enero.